Siempre afronté a quien menos puede, por las redes. Y claro que las cosas no son como antes, ahora estamos más adelante. Aquí no hay excusa, si la saca la usa, cogen pasaje y se mudan pa' la usa. Siempre con mil excusas, si la saca la usa, cogen pasaje y se mudan pa' la usa. Tome mi corillo con las cortas arriba en el bolsillo, bien activa la pastilla. Y si me cogen las pistolas, que me lleven como a pina, que pagamos lo que sea. Aquí no se escatima, si cojones no tienes el dinero, va y viene. Pero te acostamos seguro de que nadie nos mantiene y coja malicia que no es mala. Se hace lo más pana, después que el mismo tiempo a su mujer la esclava. Y de la calle yo tengo la llave, procura que si vas a tirar el tiro no te falles. Aquí somos una alianza, baja pasaban y con la Glo 23 se te amansa, cabrón. Estás broteando pa' después sacar la excusa, tú lo ves, saca pasaje y se muda pa' la usa. Vamos pa' encima, una historia que no termina, mando fuego en la cabina que conmigo no podía. Eso ya yo lo sabía, rosca con cojones, me meto a tu canto y los prendemos como los blones. Me crié en el barrio de él, yo no me dejo, pero de chamaquito yo era haciendo pendejo. Me rebelé y ya no hay quien me haga frente, yo no tiro pa' las patas, yo tiro pa' los dientes. RG Racking de estos toques guay, baja pa' pega, baja que tú sabes la que hay. La ciudad donde la Glo, es la seguridad, un falso movimiento y no caminas más. Cabrón, a mí no me gusta frontear de Balenciaga, porque cuando tú te abandalo en tu cuarto se apaga. Eres capiche, yo ando en unos sketches, pero tu jefa en ese roto, de mí tiene leche. Te haré como a Medusa, te meto sin excusa y no sucio la blusa y si la sacas la usa. Porque este sueño se me va a dar los presientos, aunque sea componiendo lo que digo lo mantengo yo. En este mundo sobresale la hipocresía, por eso siempre a real le tiran. Aquí no hay excusa, si la sacan la usa, cogen pasaje y se mudan pa' la usa. Siempre con mil excusas, si la sacan la usa, cogen pasaje y se mudan pa' la usa. Ellos me roncaron y se fueron, ni de los familiares se despidieron. Me di fuerza con nosotros, ellos no pudieron, pobres de los que la moviles creyeron. Hasta con los panas, ellos se guayaron, chotando a todo el mundo cuando los pillaron. Después que sacaron el pecho completo, se fueron chillando en el Charger Flow Toretto. La envidia es mala, tenemos los sensores, pa'l que se pongamos no apagarle los motores. No me dan fuerza, respeta a los mayores, eran los hippies y terminaron de pastores. Se pintan de leal y siempre te traicionan, ten cuidado si das la mano porque ellos pueden que te la coman. Estoy en las nubes, me trato a bogar, ese abuel me tiene como si estuviera haciendo yoga. Llega el money y se convierten en piraña, con esa pinta copia manito, a nadie te engaña. A la fuerza siempre le ganan la maña, se creen al pachino y no llega Julito Maraña. Los falsos tarde o temprano salen a flote, son más fecas que el que vende el dip y se cree bichote. No te hagas que con el púa fue que tú llenaste el pote, tú lo que eres es un soplapote. Somos puros como un coso sin el corte, nosotros somos puros, no tranzamos con la corte. El que se ponga bruto y se pase de listo se lo terminan almorzando y no estoy hablando de bistro. Son malos de bajo efecto de la pepa, hasta que le meten y le borran las pecas. Nadie te llamo, vos no te entrometas, no necesito alagro, lo mato con la libreta. Ades, decencia, calma, y no carmona, calma, dime adex, dime en los dash, quality.